Queridos amigos, ¿qué tal? Gracias para recordarles que nos estamos preparando ya aquí en YouTube para brindar lo mejor de nosotros en ECO News Agency, un equipo de hombres y mujeres que vamos a trabajar en una plataforma informativa a la altura de su gusto. Noticias, comentarios, análisis, política, cultura, farándula, deportes, de todo un poco. Esta plataforma vamos a comercializarla porque hay mucha gente envuelta y hay que buscar la manera de cómo remunerar el trabajo que hacen nuestros compañeros dentro y fuera de los Estados Unidos. Así es que no se olviden de seguir suscribiéndose a la plataforma. Hoy ya ha salido un flyer en el cual estamos pidiendo que se suscriban, rieguen la voz. Nosotros estaremos aquí en todo momento y a cada momento. Síganos para que no le cuenten. Recuérdese con Bolívar aquí en YouTube ya, casi ya. Estamos al final de brindar lo mejor de nosotros a cada uno de ustedes. Periodismo para gente ocupada. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.